¡Hey! ¡Aquí Llevas Gay! Y hoy estamos en Gladiador, en Lugones, una de nuestras salas preferidas antes y después de su remodelación. Muy contenta de que estéis aquí, chicos. Gracias por darnos la oportunidad de hacer esta entrevista y siempre encantada de poder recibiros. Tranqui, porque ahí es lo que cortamos. Y ahí que tenía ya que yo. Bueno, empezamos con la pregunta número uno y queremos saber qué es lo más gracioso que os ha pasado como Game Masters. Aquí la verdad es que la gente viene a pasarlo bien, disfruta y han pasado cosas radiosísimas. Pero una de las más graciosas que ha pasado... Sé sincera, ¿eh? Bueno, fue un grupo que la verdad que fueron encantadoras, un grupo de chicas. Y pasó una cosa dentro de la sala muy curiosa y de repente la pobre empezó... ¡Ay, que me veo, que me veo! ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Que no me quiero! ¡Que no me quiero! ¡Y fue tremendo! Incontinencia. Casi me veo yo de risa. Ahí es cuando en uno de nuestros vídeos tenemos una recomendación de que, por favor, mire si hay baño antes, después, durante o al final. A la pimientas entrado. Es fundamental. Bueno, y seguimos por el tema de las cosas más random que os han pasado y queremos saber cuál es la más surrealista. Pero la más surrealista es decir tú, me retiro, ya no aguanto más esto. Cuéntanos. También hay de todo. Aquí hay como un botica. Una vez que tenían que hacer algo, obviamente, no os voy a contar el qué, ya venéis y lo veis. Y de repente vemos un grupo de siete personas, además, que era un grupo grande, hacer la conga alrededor de una de las salas, todos juntos. Pero, ¿habéis puesto la música de la conga o algo? Fue tremendo, fue muy gracioso, la verdad que sí. Pero, pero... No había nada que hacer que no hubiese que hacer la conga, pero... Pero, por la pie incluida, pierna para base y todo. Sí, 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 todos cogiditos así. Pero, o sea, ¿hubo alguien dentro de la partida que decidió? Ya lo tengo, ya lo tengo. Hay que hacer la conga. Bueno, pasamos a la pregunta número cuatro y esta nos concierne a nosotros. A nosotros como grupo de escapista y al resto de grupos de escapistas. Queremos saber cuál es la relación que tenéis con grupos de escapistas y qué os parece que haya grupos de escapistas haciendo promos de las salas o mismamente haciendo rankings, sorteos y demás. Bueno, la verdad que nosotros, con la gente que hemos topado hasta ahora, pues ha sido gente muy maja. De decir, como por ejemplo a nosotros. Pero hasta el momento, la verdad que hemos conocido a gente muy guay y hemos tenido suerte, por lo menos hasta ahora, lo que nos ha tocado. Y bueno, sí que es verdad que hacéis, por ejemplo, en vuestro caso, una labor importante, pues porque nos ayudáis a mover la sala, a darnos a conocer. Y bueno, supongo que como en todo, habla de todo, pero bueno, nosotros hasta ahora hemos tenido suerte y no podemos quejarnos. Aparte de eso, o sea, está muy bien que valoren y tal, pero siempre me pongo atacada de los verbios cada vez que sé que viene alguien aquí en un blog, porque al final no dejan de ponerte una nota por decir de alguna manera a tu bebé. En este caso, nuestras salas, un bebé y... Bueno, pero yo creo que añado, de mi grupo de escapistas y demás, que todas las valoraciones que hacemos son personales. Sí, sí, obvio. Hay gente a la que le gusta el terror y valora las salas de terror tremendamente. Y hay gente que le gusta los candados y te valoran una que no tiene candados, pues que dicen que es una mierda. Y no es así. Cada valoración es personal y a cada uno... Y no es así. 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 Y yo no me compré. Y no es así. Pasamos a otra pregunta que es, yo creo, por parte más de los jugadores, esa zona que ellos no ven, esa zona que vosotros estáis ahí ocultos controlando la sala. Y queremos saber... ¿Sí? ¿Lo veis todo? Todo, todo, todo. ¿Hay algo que nos quieres contar que hayas visto? Mejor no. Bueno... ¡Qué pena! ¡Uy! ¡Alfado! Y vamos a por ello. Y queremos saber qué es lo que más odiáis que os hagan dentro de la sala. Esa cosa que dices tú, ¿pero por qué? Lo peor es cuando te viene un grupo y ves alguno por ahí de brazos cruzados. Pero, hijo mío, has venido. Esa gente que se tomó una lechuga antes de venir y se quedó un poco arreglada a la tierra. Tenemos tres variedades, lechuga blanca, hoja de roble y cogollo. ¡Muévete! ¡Ya juegas, rapaz! No sé, vienes a divertirte, no, pasarlo bien y el estar ahí como... ¿Te has plantado alguna vez regalar un retorno en la puerta? Eh... Lo he pensado, lo he pensado. Bien, pasamos a la siguiente. Los skate rooms es algo que nació prácticamente nuevo entre comillas, no es nada que haya existido durante muchos años. Entonces queremos saber qué es lo que más te gusta de tu trabajo, porque tu trabajo al final es arriesgar tu tiempo, tu dinero y todo en hacer una sala. Y queremos saber por qué te compensa hacer eso, qué es lo que más te gusta de tu trabajo. La verdad que todo. Yo desde que hice la primera sala, que jugué la primera sala, esto me encanta, yo quiero en algún momento poder hacer una. O sea, tú primero jugaste una sala y luego te enganchó y... Me enganchó, seguimos jugando, seguimos jugando y dije, yo tengo que tener una, tengo que contar una. Y empezamos a buscar, a crear juegos en casa, a hacer decoraciones, eh... Toda esa parte me encanta, ¿no? El crear cosas nuevas, el ver que funcionan esas cosas que vas creando. Pero sin duda al final este mundo se mueve muchísimo por la gente. ¿Tú eras más de Meccano o de Lego? Yo de Lego. Más de Lego, más de Art Attack. Hola artemaniacos, esto es Art Attack. Me están diciendo por detrás que miente, pero bueno... Detente, perdón, detente. Que la detenga. Vale, 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 vale. Vale, se me había visto el pulmelo. Detente. Creo que ya lo hiciste. No. La verdad que conocer gente es genial. Pasa por aquí muchísima gente. Y la verdad que cuando ves a gente disfrutar, que valora la decoración, el esfuerzo que hay detrás, dices, esto me ha merecido la pena. O sea, qué guay, qué satisfacción, ¿no? Cuando me entran y dices, hola, qué guay, qué chulo, cómo mola. Mira qué pasa. Bueno, a veces entiendo que tiene que ser una pasada el haber hecho algo, que es como tu hijo, que entras aquí y es todo lo hiciste tú. Porque hasta el final, quieras que no, el 80% de las alas o el 90% de las alas son... Como... Auto... Auto hechas, auto... Como... Como si fuera un... Un... Un pepino. Son hechas por uno mismo. Entonces entiendo que cuando valoran el trabajo final, a ti te de un subidón de la leche, igual que debes de odiar cuando salen y dicen... O no dicen. Simplemente es en función de brazos. Eso, que dices tú. Vale. Ya. Tiene que ser un poco frustrante. Bueno, pues ahora os dejamos con Lila, que os va a hacer una pequeña presentación de la sala. Ya sabéis, está en Lugones. Pero bueno, ahora os amplía la información ella. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues como os ha dicho Víctor, estamos en Lugones, en Asturias. En nuestra sala se llama Escape Room Mission Gladiador. Y... Un pequeño inciso. Yo pensé que estaba, pero no. Ahí está. Muy bien, pues aquí os esperamos. Si queréis adentraros y vivir una auténtica aventura, este es vuestro sitio, este es vuestro skate. Os adentraréis en Los Bajos del Raco Eliseo Romano y en busca de unas cuantas aventuras a resolver todos los enemigmas antes de que el centurión os alcance. Así que si os atrevéis, aquí os esperamos. Y no sé si os acordáis que Yurumubi dejó una pregunta en el aire, que es ¿qué sala de Asturias o qué salas de Asturias aún no habéis jugado y por qué? ¿Y por qué? Pues la verdad que hemos hecho casi todas las salas de Asturias, excepto la de Gilbrey, porque bueno, no nos ha coincidido por tiempo. Intentamos ir varias veces, pero como tienen otras cosas, coincidió que cuando llamamos, bueno, entre que nosotros tenemos el horario que tenemos y ir hasta ahí y tal, no nos ha coincidido bien. Y la del Soto, esa no la hemos hecho también por lo mismo, por el horario, realmente, porque no nos ha cuadrado, tiene un horario de museo y no nos ha cuadrado el poder ir. Pero realmente se han recorrido todo Asturias, o sea, es exagerado. No lo podéis ver porque la cámara no apunta, pero tienen todo, todo, todo cubierto, todo. Es exagerado lo que han hecho ya. Como ya empieza a ser tradición, vamos a dejarte enviarle una pregunta a un Game Master, a un desconocido que no sabemos cuál va a ser. Muy bien, pues yo quiero preguntar, ¿qué es lo más raro que te ha pasado a ti mismo en tu propia sala estando solo? A mí muchas. ¿Nos quieres contar algo? A mí muchas cosas raro han pasado. ¿En serio? En serio, sí. ¿Pero llamamos a Cuarto Milenio ahora? Yo creo que sí. Ampliamos la entrevista, a ver, ampliamos la entrevista un momento porque no nos está interesando esto. Iker, domingo, Cuarto Milenio ha empezado. ¿Qué os ha pasado dentro de la sala? Ya os digo que aquí hay misterios ocultos, pero los hay de verdad. Vamos a traer a Iker Jiménez. Yo personalmente y sinceramente espero que nunca les haya ocurrido este trance tan aterrador. ¿Algo que nos puedas contar? Movimientos raros, cosas extrañas, incluso llegar a quedarte encerrado dentro de tu propia sala. ¿Veniste en pista por lo menos? ¡No podía! ¿Cómo saliste? Saltando. Brutal, brutal. Pero esperemos, a ver, si venís, por favor, no saltéis los plomos para escapar, ¿vale? O sea, eso es en casa de emergencia. O sea, ¿prefieren que me eís? No, no, tampoco, 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 tampoco. No hagáis nada, por favor, seguid la línea del juego, ¿vale? Eso, eso no lo hagáis nunca. Pues hasta aquí la entrevista de hoy, esperamos que os haya gustado. Ya lo sabéis, podéis suscribiros al canal, darle a la campanita, darnos like, seguidnos en Instagram, tenemos descuentos, promociones, ya lo sabéis, no los vamos a repetir más. Os dejamos la información de Gladiador Lugones Asturias en la cajita de descripción para que podáis reservar y venir a vivir vuestra aventura en el Coliseo Romano. Y nos despedimos ya. Muchísimas gracias, chicos, por venir aquí y es muy grande, como siempre. ¡Adiós! Fin de la entrevista. Fin de la entrevista.